¿Qué pasa con Juan Wilfredo Mato García? Nos sacamos alguna información de un posible vehículo que habría sido el autor de dicho hecho. Entonces inmediatamente por medio del sistema empezamos a tratar de ubicar el vehículo e hicimos un cotejo también con algunas huellas dejadas y también con las huellas que quedaron en la ropa. Se trataba de un vehículo de color blanco y por las lesiones que tenía que era un station vago y guardaba relación con la placa que nos habían dado. Asimismo sacamos por medio del sistema también quién era el propietario. Estificándole a este señor vivía en Buenavista, Chancay. Por eso es que de inmediato nomás ordené para dirigirnos al domicilio. Ahora, ¿qué dice el chofer del vehículo, comandante al respecto? ¿Cómo se habría provocado esta muerte? Llegando a Chancay, al domicilio, Buenavista y se ubicó el vehículo, se le hizo una aceleración, se le vio aboyaduras en la parte delantera que guardaba relación. Inmediatamente se le hizo un interrogatorio al propietario. Quien después de haberse le persuadido, que más que todo siempre hay que actuar con la verdad, porque porque está en un accidente, indicó que se había participado, pero que supuestamente ya había sido atropellado anteriormente por otro vehículo. Es su versión de él. Nosotros tenemos la versión de que, y tengo investigación de que él ha sido la... Y por las lesiones que tiene, el final solamente ha sido una vez atropellado. O sea que no ha sido traspasado por otro vehículo. ¿Qué lesión le presenta, comandante? ¿Qué lesión le presenta? Bueno, presenta TEC grave, así mismo fractura en los miembros superiores e inferiores. Ahora, ¿por qué se da la fuga? ¿El responde? Bueno, él indica que se da la fuga por temor, que tuvo mucho miedo. Y no supo reaccionar en esos momentos y dejó a su... Porque estaba con pasajeros, dejó a sus pasajeros y... Mediatamente se dirigió a su domicilio y ya no salió. ¿Y a dónde se dirigía? ¿A Guaral? Claro, él el primer momento cuando produce el accidente se dirigía hacia Guaral. Deja a sus pasajeros en la plaza de armas y inmediatamente se regresa a Chancay, a su domicilio, el lugar donde ubicamos el vehículo, e identificamos a la persona, el mismo que está detenido. ¿Cómo es el tratamiento en este caso, comandante? ¿Qué sigue? Claro, en este caso es la persona que ha detenido y se le denuncia por homicidio culposo, pero hay accidente de tránsito, por el delito contra la fusión jurisdiccional, no participar en el accidente de tránsito y huir del lugar, y por abandono de heridos. ¿Para la persona esta estaba sobre o estaba en estado etílico? Bueno, el resultado nos ha venido, pues, que está en ebriedad, pues, la persona, la víctima. Ya, el resultado del dosaje etílico. Y la persona, pues, el conductor sí estaba sano, ¿no? Ha salido negativo el dosaje etílico. El lugar, bueno, sabemos que es una zona donde hay poca visibilidad. Sí, así mismo también, ya sabés que está la... El día de hoy se hizo el peritaje del accidente, ¿no?, por parte de la UIAT de Huacho. Hace un momento creo que acaba de culminar. ¿La documentación del vehículo está en regla? ¿El SOA, todo eso? Sí, sí, todo el SOA. Por eso el SOA el día se le entregó también a los familiares, para que procedan, ¿no?, al contacto de la funeraria, todo eso.